Ya se le pasó el enlace a todo mundo ahí en el grupo. Ah, bueno, sí, estaba viendo, yo tengo 127, hay 121 que están conectados ahorita. Entonces ya rebasamos la expectativa de los 100. Yo creo que ya con esta cuenta ya no tenemos problema para trabajar. Ahora, vamos a, a partir de hoy, pues ya vamos a hacer, ya vamos a hacer la grabación de la clase, como lo habíamos platicado, ¿verdad? Ya, entonces vamos a comenzar el día de hoy, vamos a retomar lo que vimos la, tal vez apagamos la cámara, Brady, ¿por qué? Con mucho gusto, Lika. Entonces vamos a comenzar con, vamos a empezar a grabar la clase y a retomar lo que vimos la semana pasada. Yo le quiero agradecer a Brady, le quiero agradecer a Claudia también ahí que me hicieron favor de pasar a los, pasaron ahí los nuevos links. Este link ya lo vamos a utilizar para todo el semestre. Hoy sí ya no vamos a cambiar nada. Aquí nos vamos corriditos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos grabando también. El primer día de clase, hablamos algunas, algunos términos, tomamos algunos términos. Ustedes dieron pinceladas de lo que es economía, dieron algunas definiciones, dieron algunas, algunas definiciones. Y lo que hicimos de retomar fue básicamente lo que era el objeto de estudio de la economía. Hablamos sobre los fenómenos económicos, el hecho o la acción económica y las características de un hecho económico. Eso fue básicamente. Dentro del objeto de estudio de la economía, hablamos nosotros que básicamente la economía estudia los hechos, los fenómenos y todos aquellos problemas que inciden sobre la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque todo, 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 todo mal que aqueja a una sociedad impacta de una u otra manera en términos económicos, ¿verdad? Entonces, cualquier asunto económico o cualquier hecho, cualquier actividad que se realice para hacer estos correctivos, el hombre lo realiza, ¿cómo? El hombre lo realiza en sociedad a través de las relaciones sociales. Eso ya lo explicamos el día de clase. Y calculamos, logramos definir nosotros lo que era un fenómeno económico, lo que era un fenómeno económico, como qué acción o las acciones que pueden ser perceptibles por el ser humano y que se realizan en un ámbito social-económico. ¿Por qué un ámbito social o económico? Social porque se refiere a la sociedad propiamente y económico porque el impacto sigue siendo de esa misma naturaleza. Lógicamente, este impacto puede ser a nivel de municipio, a nivel de aldea, a nivel de departamento, a nivel de regionalización, como está el país, a nivel de todo Estado e incluso a nivel regional y a nivel mundial. En general, tomamos nosotros como ejemplo lo que es la pandemia. Seguidamente, tenemos nosotros lo que era un hecho o una acción económica. La diferencia acá es que el hecho o la acción económica es aquel acto que se realiza por una o varias personas y que tiene un fin determinado y que tiene un carácter eminentemente social. Al decir un fin determinado es básicamente lo que se busca, es un correctivo, ¿verdad? Tomamos nosotros la pandemia, por ejemplo, las incidencias que trajo, las acciones que se tomaron como primero la ayuda que se les dio, los víveres que se trasladaron a determinadas comunidades y a zonas capitalinas que se vivió eso. En fin, son todas aquellas actividades conscientes que realiza el ser humano y que tienen como fin resolver aquellos males económicos que aquejan a una sociedad. Seguidamente, hablamos nosotros que cuando hablamos de una acción económica propiamente, nosotros esbozamos que esa acción conlleva trabajo, que al final lo que se pretende es satisfacer necesidades vitales de grupos e individuos. Estas acciones económicas pueden realizarse o se pueden realizar elaborando artículos. Lógicamente, satisfacer una necesidad conlleva un bien o un bien. Podríamos decir que esa palabra es bien genérica para aplicarle en todo. Y cuando hablamos nosotros de un bien, estamos hablando que estos son satisfactores de necesidades. Lógicamente, para poder participar en la fabricación o en la elaboración de los mismos, se requieren de objetos. Al decir de objetos, se refiere de aquellos instrumentos, pueden ser instrumentos, puede ser maquinaria, que tienen como fin último poder elaborar los bienes que se persiguen obtener para satisfacer necesidades. Ahora, ¿cómo se llama? Rápidamente vimos algunas características de lo que es básicamente un hecho económico. Y cuando hablamos de un hecho económico, nosotros hablábamos de un hecho económico, primero que tienen la siguiente característica. La primera, que es una acción humana consciente. La segunda, esta actividad o acción humana consciente se realiza dentro del grado de cooperación que dijimos por las relaciones sociales que se entablan en estos procesos. Segundo, la finalidad es procurar medios de satisfacción, o sea, para satisfacer necesidades humanas, que si lo queremos ver. Y lo siguiente, estos hechos se realizan dentro del campo de la producción, la distribución, el cambio y el consumo de dichos bienes. Luego, tenemos también la característica que para realizar estos bienes que se puedan producir, distribuir, cambiar o consumir, se necesita de objetos, se necesita de actividades y los procedimientos que conllevan su elaboración. Y por último, estos mismos hechos económicos se conocen, se pueden cuantificar y se pueden medir. Hasta ahí llegamos en la última clase. Cuando hablamos nosotros de que puedan cuantificarse o puedan medirse, entrarnos propiamente a lo que es una siguiente definición o un concepto que es la actividad económica. Cuando hablamos de la actividad económica, pensemos en una actividad ya más general. Al decir una actividad económica, por ejemplo, estamos pensando en actividad económica agrícola, tenemos la actividad económica industrial y tenemos la actividad económica comercial, comercio, como se le puede llamar. Si hablamos nosotros de cualquiera, por ejemplo, la agrícola, recuerden que la agrícola es una actividad que conlleva muchos hechos o muchos actos económicos, como por ejemplo, se necesita preparar tierra, se necesita cultivar la tierra, se necesita recoger la cosecha, y esta cosecha, si es un bien, por ejemplo, el algodón, el algodón lleva transformación. ¿Por qué? Porque el algodón lo podemos utilizar, lo utilizamos para hacer ropa, para hacer cualquier tipo de, primero la tela y luego hacer determinada prenda de vestir. Entonces, estas actividades conlleva un sinfín, un sinfín, dentro de esas se le llama subactividades, para poder obtener el producto final. Recuérdense, se cultiva el algodón, se recoge el algodón, se prepara el algodón, se prepara el hilo, del hilo se hace la tela, la tela se tiñe o se tiñe, se le da su color que se necesita, y luego se usa para lo que se necesite confeccionar. O sea, la actividad económica comprende una actividad general que requiere de ciertos pasos o ciertos procesos para llegar a lo final, que es la realización o la culminación de un bien, satisfacción de alguna necesidad. La siguiente definición que nosotros tenemos es una variable económica. Bueno, cuando se producen fenómenos económicos, por lógica, estos se pueden expresar en una magnitud numérica. Que es una cualidad y que se modifica constantemente. Cuando nosotros hablábamos en clase sobre el COVID, las consecuencias que trajo. Y primero, el cierre de la pequeña y mediana empresa. Segundo, teníamos nosotros lo que se refiere a la pérdida de empleos como consecuencia. Y en fin, pero todas esas cosas se pudieron medir. Por eso se dieron determinadas intervenciones por parte del Ministerio de Economía o todas aquellas instancias que tienen su competencia para poder intervenir con la finalidad de poder mitigar un poco el impacto que se ha tenido en cuanto a esta pandemia que hoy todavía vivimos. El Ministerio de Salud intervino con dar ciertos medicamentos para la cura de determinadas personas que salieron contagiadas y así sucesivamente. Entonces, las variables económicas en términos generales representan características de fenómenos económicos. La cualidad o la característica específica es que se pueden medir en cualquier ámbito que se pueda dar. Por ejemplo, si hay escasez de X productos, si hay escasez o alza sobre determinado producto, eso se puede medir. ¿Cuánto valía antes? ¿Cuánto valía hoy? ¿Cuánto fue el incremento? Porque normalmente aquí los precios de los productos no bajan, sino al contrario, sube. El único que sube y baja pues es la gasolina, ¿verdad? Que ustedes se dan cuenta que de repente cae, de ahí sube, se mantiene, vuelve a caer y así sucesivamente. ¿Tienen dudas ahí al respecto, jóvenes? No. No, Lick, todo claro. Todo claro, Lick. ¿Alguna duda ahí? ¿Todo está claro? ¿Como para poder seguir? No, no, ninguna duda. Bueno. Luego, tenemos nosotros una siguiente categoría. Lógicamente, cuando hay fenómenos económicos de cualquier naturaleza, cualquier acción que se pretenda realizar, existen también las famosas leyes económicas. Así como hay leyes jurídicas, como una ley, por ejemplo, el derecho, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho de lo contencioso, el derecho tributario, todas esas, cada rama tiene su ley. Cada rama tiene su ley. Pero, también existen leyes económicas. Porque las leyes económicas tienen un fin. Determinar cómo se dan las relaciones causales entre fenómenos. O sea, qué influye, sobre qué. Es decir, una ley económica es una relación necesaria, es estable y reiterada entre los procesos y fenómenos de todo el mundo. Es decir, lo que impacta en una recesión en países desarrollados como Estados Unidos, lógicamente, viene a incidir sobre nosotros. Porque nosotros somos economías pequeñas, somos economías dependientes. Entonces, nuestros productos dependen, dependen de esos mercados. Porque si esos mercados están contraídos, lo que provoca, o sea, si hay mucha oferta de producto, por así decirles, los precios, los precios nuestros caen, ¿verdad? Es muy distinto que nosotros tengamos algún producto, un bien, o como le quieran llamar ustedes, que sea apetecible, que sea apetecible en esas economías. Entonces, lógicamente, el precio puede variar, puede variar y eso contribuye a generar mayor divisas. Entonces, una ley económica se puede definir como una relación causal, reiterativa, necesaria y general que se establece entre fenómenos económicos. Bueno, si hablamos nosotros que es una relación causal, es porque un fenómeno tiene causa. Se conoce la causa del fenómeno y también se conoce el efecto. ¿Sí? Se conoce la causa y se conoce el efecto. Ahora bien, es reiterativa porque razón, es reiterativa porque se da constantemente, o sea, se repite una y otra vez. Es necesaria, ¿por qué es necesaria? Porque la economía es cíclica, entonces es necesaria que la ley tenga aplicación, tenga una aplicación reiterativa y necesaria porque si eso no se diera, imagínense los desajustes que se dieran, es decir, si un producto hoy está barato, por así decirle a ustedes, está barato, entonces, eso conlleva que si sigue barato, sigue barato, sí, lógicamente, ustedes como consumidores les va a ayudar, pero el productor no le va a ayudar porque a largo plazo ¿qué va a hacer? va a tener que tratar de reducir su producción para poder estabilizarla, ¿me entiendes? O sea, las leyes económicas lo que vienen a hacer en parte es a regular mercados, ¿sí? y es general porque ese efecto o su aplicación es a toda una sociedad de una nación o de varias naciones que tienen relaciones comerciales, o sea, relaciones comerciales que van implícitas, las económicas, ¿verdad? porque el fondo es puramente económico. Entonces, vuelvo a repetir, la vamos a definir como una relación causal, reiterativa, necesaria y general que se establece entre los fenómenos económicos. Entonces, yo le pregunto a uno de ustedes ¿qué es un fenómeno económico? ¿el problema que afecta a una sociedad? ¿alguien más? Diría que es un acontecimiento que puede modificar la economía, ya sea para bien o para mal. ¿Alguien más? ¿Una acción perceptible del ser humano en un ámbito económico? Cuando hablamos básicamente, permítame un segundo, cuando hablamos básicamente de una acción perceptible por el ser humano, ¿qué podría hacer? ¿Con su mismo producción? ¿No? La escasez de alguna producción un problema en general podrían ser pocas lluvias en la agricultura y que causó pérdidas, por eso sería el incremento miren pues las ideas están muy bien claras, ahí estamos bien miren pues es perceptible porque ustedes perciben lo que les está afectando o no leí con la pregunta sí así como usted dijo, fenómeno económico también puede entrar ahí en crisis económica es que los fenómenos económicos si no se corrigen, provocan crisis la pandemia ¿qué crisis nos trajo? cierre de empresas y desempleo ¿sí o no? sí o sea los fenómenos los fenómenos existen pues los problemas económicos son de diario nosotros como trabajadores o todos ustedes nos vemos en un determinado momento en ciertos desajustes ¿sí? porque tal vez queremos comer algo pero ya algo rico y eso se prueba los primeros días del mes y tal vez así ya estamos haciendo el ajuste o no o ahí miramos qué hacemos para salir entonces si esos desajustes económicos nosotros los vivimos de manera personal imagínense cuando el problema es para toda la sociedad como tal entonces lógicamente nosotros pensamos bueno ayer teníamos un problema que el compañero creo que fue el de esta sección el que escribió que estaban tratando de que querían entrar porque ya la plataforma ya no daba más de 100 ¿sí? yo creo que ese problema lo tuvieron ustedes ayer en la otra clase pero igual ya hicimos ese correctivo igual es cuando nosotros tenemos percepción de algo entonces ahí vienen las acciones económicas que lo que pretenden es hacer el correctivo pero efectivamente ser perceptibles cuando sabemos que hay un problema que nos está quejando a todos y lo que se busca es que hagan acciones en el caso de la pandemia fue por parte del gobierno para poder dar esos correctivos pues inicialmente pues nos encerraron luego pusieron pongámonos la mascarilla entonces ustedes saben que el problema está allá afuera o no ustedes saben que si no usan su mascarilla ustedes saben que si no se lavan sus manos ustedes saben que si no hacen el distanciamiento pueden enfermar o no sí así es exacto sí o sea ustedes en el ambiente lo saben si lo llevamos así a un a un problema diario entonces ustedes saben que tienen que hacer y el estado dicta aquí está con un semáforo amarillo aquí está esto aquí está el otro pero al final nos tenemos que cuidar nosotros pues igual son los correctivos que se hacen a nivel económico cuando se dice que son perceptibles eso ustedes saben que hay porque ustedes no van a cometer la locura de quitarse la mascarilla e ir a meterse a un lugar donde mucha gente no lo está o ustedes no van a ir a tocar esas cosas de metal en un bus donde pasa mucha gente y están jugando las manos y después se tocan la boca o se tocan la nariz o lo hacen a eso se refiere a eso se refiere con la percepción que ustedes saben y igual nosotros percibimos cuando tienen hambre pues eso lo siente pues su estómago que ustedes quieren comer eso es percibir el problema que está ahí no sé si me entiendo me voy a entender con esos ejemplos entonces les voy a poner un ejemplo de una ley económica bien sencilla la ley de la demanda pues ¿qué tenemos de la ley de la demanda? si solo vamos a explicar el ejemplo pasó el mes de diciembre ¿sí? entonces se dieron cuenta que a raíz de que hubo mucha pérdida de empleo hubo poco ingreso o por el mismo temor de irnos a los comerciales había muchas ofertas que hoy por hoy todavía están ¿sí? entonces ¿qué significa eso? que si bajan el precio de una mercancía hay posibilidades que esa mercancía producto o bien se pueda consumir más ¿sí? pero ¿qué pasa si ustedes ese bien que ustedes quieren adquirir ese bien está caro lo consumen igual o buscan un sustituto o una cosa más barata buscar un sustituto o buscar un sustituto una cosa más barata bueno entonces esa es cabalmente la ley de la demanda en la medida que el precio de un bien es más bajo este tiende a consumirse más y viceversa si el bien está caro entonces sus posibilidades de consumo son menores entienden como es ese juego de esas leyes económicas ¿verdad? ahí se da la causa y se da el efecto la causa de que hayan habido más ofertas y que todavía hay es porque ahí no está la misma capacidad de ingreso de las personas porque ustedes se volvieron previsores porque ustedes tuvieron que adicionar algunos gastos ¿qué gastos adicionaron? primero cuidarse un poco más en la comida porque ya no se puede andar comiendo en cualquier lugar segundo tienen su presupuesto para sus mascarillas tercero usan su primera al principio era solo puro alcohol ahora pues ya hay otros derivados de esos gels que ya tienen otro tipo de olor y ustedes tienen otro tipo de contingencias a los cuales se tienen que preparar posiblemente otros compañeros compran sus compran sus sus kits de medicamentos que son preventivos para cuidarse o sea ustedes lo que hacen es priorizan ¿verdad? pero se recuerdan al principio cómo era de caro tener una una mascarilla cómo era caro tener gel y ahora miren cómo está todo está más barato ¿o no? ¿por qué? sí está más barato porque el mercado se llenó el mercado se saturó entonces todo eso vino a abaratar entonces esos son los juegos de la esos son los juegos de las leyes económicas esa es la relación que se da entre esa es la relación causal que existe en una ley económica por eso se dice que es reiterativa la causa y el efecto esos van de la mano si hay causa hay efecto y si hay efecto es porque hubo causa y son de orden general porque afectan a la sociedad en sí preguntas hasta ahí jóvenes no yo no voy a empezar a preguntar yo no todo claro Nick yo entiendo que es como una balanza que sube y baja en los precios exactamente es una balanza en el buen chapín usted lo está diciendo es una balanza oye eso es bueno licenciado disculpe aquí también podríamos decir que es la oferta y la demanda ¿verdad? claro como oferente como productor si a usted le pagan bien un producto usted sigue produciendo más o no si gana más usted produce más pero si ya aparece competencia de lo que usted hace lógicamente el precio va a caer entonces ya no usted ya no tiene el mismo incentivo para seguir produciendo porque ya hay otro que lo hace ya hay otro que compite con usted y eso lo hace que se abarate esa es la miren el mercado se regula solo eso en el siglo 17 lo explicaban los clásicos que le llamaban la mano la mano invisible que es la que regula el mercado como tal o sea ellos decían que hay un momento en que el mercado se regula solo y si tomamos hoy por hoy el precio de las mascarillas el precio del gel y todo todo eso se abarató ¿no? Sí Sí, sí ahora ¿qué tal? Sí, está barato porque inicialmente nosotros como pueblo y muchas naciones no estaban preparadas se recuerdan aquellas mascarillas al principio la CNK 95 conflictos ¿cuánto costaban? 70 quetzales y así sucesivamente fueron cayendo ¿no? pero es por lo mismo se reguló el mismo mercado al final se regula solo porque las oportunidades como decía la compañera en el caso de la oferta de poder vender que hay hay posibilidades de poder meterse esa misma oferta regula y eso hace que la demanda se logre estabilizar eso provoca que el precio de determinado bien pueda bajar porque cuando empezó la pandemia la histeria era de conseguir gel o alcohol ese alcohol en gel y conseguir mascarillas y hubo un momento en que todo se agotó ¿no? era difícil conseguirlo pero ahora ya no por el barato licenciado escribe una pregunta si amigo o sea en lo que viene siendo efecto y causa si yo tengo un ejemplo uno de mis animalitos un ejemplo tengo uno de mis cien cien vaquitas pero viene viene una peste y me las mata el incremento va a ser la carne entonces podríamos ¿por qué razón? porque un un elemento un elemento distorsionante de precios en economía de precios de economía es el es el ¿cómo se llama? es la escasez si usted me está hablando que tiene se le mueren sus cien animalitos y no hay carne posiblemente en el área donde usted las tenía ahí ahí eso va a ser que cuando un bien escaso tiende a ser caro ¿verdad? porque no hay perdón Nick la causa sería la muerte de mis animales el efecto sería el incremento el precio muchas gracias ahora sí le quedó claro ¿verdad? me quedó claro eso que tenía esa duda yo creo que uno de los factores como más o algo fuera de la pandemia y que fue muy notorio fue el tema cuando ingresó la aplicación de Uber porque realmente pues con el tema del precio como usted hacía mención realmente mientras más económico más es la demanda cuando los taxistas pues daban precios relativamente de 100 quetzales Uber lo da 60 quetzales aproximadamente un viaje de la misma distancia entonces ahí creo que hubo una pérdida económica para un sector dirigido ¿verdad? que prácticamente eran los taxistas pero creo que hubieron ganancias oportunidades de trabajo para otro sector pero es que ahí pues vemos también un claro ejemplo del tema del poder adquirir un precio más económico más accesible cuando ingresó este tema de Uber cuando Uber cuando Uber entró cuando Uber entró recuérdense que primero fue el precio y segundo fue la seguridad porque con los taxis blancos en una buena medida se dieron cuenta que algunos no estaban regulados eran falsos y lo que usaban era los usaron mucho para saltar ¿verdad? entonces lo que vino a hacer Uber es darle cierta darle cierta estabilidad darle cierta estabilidad y darle cierta seguridad al usuario y lógicamente por el tipo de por el tipo de de negocio y por el tipo de giro que tiene pues eso dio ciertas alternativas que que vino a revolucionar ¿verdad? no es lo mismo que usted lo venga a traer un carro a su casa que es un carro que no tiene pero que si tienen control sobre la ruta que ellos tienen a que usted pare a uno en la calle y se suba y no sabe si realmente es un taxi o no porque eso se sigue dando todavía ¿verdad? ¿Alguno más? ¿Alguno más o puedo seguir? bueno entonces después de haber visto estos entramos a ver nosotros los elementos de la economía cuando hablamos nosotros de los elementos de la economía estos básicamente se utilizan para transformar y actuar sobre la naturaleza es decir los seres humanos realizan diversas actividades intercambian actividades y utilizan variados instrumentos a todo esto que yo les acabo de describir estos son los elementos de la economía es decir cómo se transforma la naturaleza qué se necesita para para transformar la naturaleza y cuál es el fin último que se persigue crear bienes para satisfacer necesidades bueno entonces si hablamos nosotros de los elementos de la economía tenemos nosotros el trabajo las fuerzas productivas y tenemos los medios de producción cuando hablamos nosotros de las de la subdivisión que tienen las fuerzas productivas hay fuerza de trabajo y hay medios de producción y cuando hablamos nosotros de los medios de producción estamos hablando de objeto de trabajo y medios de trabajo entonces básicamente los elementos son tres el trabajo las fuerzas productivas y los medios de producción ahora cuando nosotros estamos hablando del trabajo bueno el trabajo la primera característica es que es una actividad humana la segunda es que tiene un fin predeterminado cuál es ese fin predeterminado la elaboración de bienes materiales para la satisfacción de las necesidades este este mismo trabajo lógicamente conlleva un proceso ese proceso es toda la actividad racional encaminada otra vez a la producción de bienes o sea o sea a través del trabajo nosotros elaboramos bienes para satisfacer necesidades repito su característica que es una actividad humana la siguiente es contiene un fin predeterminado la siguiente elaborar bienes materiales para satisfacer necesidades humanas la siguiente es una actividad racional cuyo objeto o fin último la producción de bienes está clara de esas características para definir qué es el trabajo ¿dice? ¿dice? ¿actividad racional? ¿para qué para lo último? encaminada o como fin último producir bienes es racional porque es pensada al decir que es pensada es el fin predeterminado que persigue ese trabajo ahora si hablamos nosotros de trabajo podemos hablar que hay dos tipos de trabajo en economía se habla de trabajo productivo y trabajo no productivo cuando hablamos nosotros del trabajo productivo estamos hablando propiamente donde se elabora el bien satisfactor de una necesidad es decir el trabajo productivo conlleva elaboración de bienes elaboración de productos o elaboración de mercancías que más adelante les voy a explicar yo la es lo mismo pero tienen una pequeña diferencia histórica que es solo cuestión de ubicar la corriente económica en la que se habla ahora el trabajo no productivo no crea riqueza que quiere decir esto que el trabajo productivo es el único que genera riqueza dicho en otras palabras el trabajo productivo es el que genera utilidad ahora el trabajo no productivo porque no crea riqueza porque es trabajo administrativo únicamente es decir licenciado no se escucha bien no se escucha bien ahí me escucha mejor si se escucha licenciado si se escucha lic pues yo siento que si se escucha lic bueno se escucha claro lic entonces decía yo el trabajo no productivo no genera riqueza es es únicamente administrativo eso se traslada al costo verdad esto se toma más como un 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 como se le podría llamar un servicio por ejemplo en una empresa x donde producen bienes x lógicamente los que están dentro del proceso productivo donde se generan las mercancías ellos son los que generan riqueza porque ahí se elaboran los bienes mientras que el área administrativa el área contable el área de despacho el área de bodega todo eso no genera riqueza no sé si entienden la diferencia entre productivo y no productivo si licenciado en el no productivo podría ser así como los auditores contabilidad secretaría recursos humanos seguridad seguridad por ejemplo los que generan el producto exactamente es la división propia yo estoy hablando dentro de la división propiamente yo les pongo el ejemplo de una empresa alguien habló ahí del sector terciario que es el sector comercial que solo vende verdad pero pensemos en el lugar donde se elabora ahí se puede hacer buena división donde está toda la unidad que produce y donde está toda la unidad administrativa esa es la diferencia en el primero hay riqueza porque producen bienes y en el segundo que solo parte del costo porque eso lo que hacen es agregarlo pero una cosa no podría sin existir de la otra verdad o sea que ambas se complementan podríamos decir licenciado que ambas tienen la misma importancia verdad si la diferencia es que los economistas son muy duros al decir que hay productivo y no productivo pero la diferencia radica básicamente en que uno produce y el otro no eso es todo pero si son complementarios porque si no hay controles imagínense seguro que hay pérdidas ¿verdad? Sí eso sí ¿estamos claros con la diferencia? Sí claro eso sería en cuanto al primer elemento de la economía es el trabajo el segundo elemento serían las fuerzas productivas las fuerzas productivas estas están integradas por la fuerza de trabajo y los medios de producción bueno ahora si hablamos nosotros de las fuerzas productivas como tal estas se puede decir que constituyen el vínculo o el motor que impulsa el desarrollo social cualquier sociedad avanzada o avanza o la diferencia entre una sociedad y otra es por el desarrollo de las fuerzas productivas por ejemplo podemos decir nosotros si hay una diferencia de producción entre Guatemala y México pregunto bastante o dicho entre otras palabras será que el desarrollo el desarrollo de la fuerza el desarrollo de las fuerzas productivas de Estados Unidos con Guatemala hay diferencia sí entonces esto se puede medir a través de las fuerzas productivas ¿por qué? porque se dice que es el motor que impulsa el desarrollo social o sea estas naciones son altamente productivas entonces si nosotros queremos hablar las fuerzas productivas se integran básicamente por dos que es la fuerza de trabajo y los medios de producción el cual vamos a explicar pero resumiendo cuando hablamos de fuerzas productivas hablamos de un desarrollo gradual un avance en el conocimiento en la experiencia y capacidades que se van adquiriendo en el proceso de trabajo hablamos de descubrimientos hablamos de invento hablamos de técnica un sinfín de cosas o sea es el desarrollo entre una sociedad y otra aquí se miren muchas cosas para que exista un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas sería en el plano cultural tiene mucho que ver el plano educacional que eso es otra cosa el conocimiento que adquieren estas sociedades la experiencia y las capacidades que tienen lógicamente es lo que les hace generar riqueza y eso lo que viene haciendo es cada vez mejorando su tecnología para poder producir más a eso se refieren las fuerzas productivas pero como les dije esta tiene dos componentes el primero que es la fuerza de trabajo y el segundo que son los medios de producción si nosotros hablamos de fuerza de trabajo si ya definimos trabajo ¿cómo podrían definir ustedes la fuerza de trabajo? sería con lo que lo que usan para hacer el trabajo vea se lo pongo así bueno cuando usted solicita trabajo es la capacidad del hombre la capacidad del hombre eso sería bueno se lo voy a poner yo de esta manera ¿son las excusas del ser humano? mire pues cuando ustedes van a solicitar trabajo ¿qué miran para contratarlos? la experiencia las habilidades conocimiento de estudios experiencia de imagen eso ¿dónde lo escriben ustedes? en un currículum entonces ustedes en el currículum en el currículum ustedes marcan sus capacidades sus habilidades su destreza sus conocimientos intelectuales o sea su personalidad y que todo ese componente es el que ustedes es el que ustedes ponen en acción cuando trabajan entonces la fuerza de trabajo reside en la persona humana y está constituida por el conjunto de capacidades habilidades destrezas conocimientos energías físicas e intelectuales que poseen en su personalidad y que ponen en acción cuando trabajan pregunto ¿entienden la diferencia entre el trabajo y la fuerza de trabajo? sí 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 es diferente ¿verdad? es diferente sí bueno eso es ahora la fuerza de trabajo la preparación de la misma ¿de qué depende? primero de herencia tecnológica y cultural o sea la fuerza de trabajo entre más preparada sea es más productivo y entre más productiva es mayor remunerada ustedes ahorita que están ingresando a la universidad ustedes están estudiando ustedes están estudiando van a ser abogados pero lo van a hacer por hobby o porque quieren mejorar sus condiciones económicas mejorar mejorar las condiciones económicas para conocer mucho más y mejorar nuestra situación económica y de nuestras familias ahí estamos ahora entienden ya la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo es totalmente distinta ¿verdad? todo esto que ustedes tienen todos esos componentes todas esas características que ustedes tienen las ponen en práctica cuando trabajan ¿verdad? ahí está la diferencia ahora el otro componente de las fuerzas productivas son los medios de producción los medios de producción ¿para qué los usa el hombre? para modificar objetos ¿sí? o sea cuando hablamos de los medios de producción están integrados están integrados por el objeto de trabajo bueno ahora ¿qué es el objeto de trabajo? primero todo ese componente que ustedes tienen esa fuerza de trabajo esas habilidades esa experiencia esa capacidad la aplican en su trabajo y con el trabajo ustedes que van en el volcán que van a elaborar bienes satisfactores de necesidades ¿sí? entonces a esos bienes satisfactores de necesidades se les llama objeto de trabajo el objeto de trabajo lo podemos definir como todo aquello sobre lo que recae la acción del hombre es aquella parte de la naturaleza que se transforma y es aquello de donde se obtienen bienes o sea cuando hablamos del objeto de trabajo estamos hablando básicamente de los bienes ¿ok? en la acción es todo aquello sobre lo que recae la acción del hombre repito se refiere a los bienes cuando hablamos de objetos de trabajo es cuando el hombre con su fuerza experiencia que tiene la aplica en su trabajo y la tira a ese objeto para producir bienes o sea en la transformación en sí de la naturaleza ¿preguntas? licenciado disculpe solo no me quedó muy claro la relación entre medio de producción y objeto de trabajo disculpe mire pues claro le voy a explicar los medios de producción tienen dos componentes o sea los medios de producción tienen el componente de objeto de trabajo y medio de trabajo es una subdivisión los medios de producción el hombre necesita de objetos para poder modificar y los medios que va a utilizar ¿qué quiero decir con su trabajo usted ¿qué va a hacer? va a transformar va a transformar la naturaleza y va a crear bienes lo primero y lo segundo ¿qué va a utilizar para hacerlo? entonces los medios de producción en sí conlleva lo que usted va a hacer el bien que usted va a generar y segundo ¿cómo lo va a hacer o con qué lo va a hacer? ¿entiende ahora la relación? pero de eso estamos hablando por ejemplo que son medios o sea son objetos pero no para uso personal sino que estamos hablando de mi trabajo yo voy a sacar esto para la empresa o si estamos hablando del tema de una empresa ok bueno económicamente aquí estamos hablando empresarialmente ¿verdad? ¿qué es lo que yo voy a transformar? ¿qué es lo que yo voy a producir? y la siguiente pregunta es ¿con qué lo voy a hacer? si ya sabemos nosotros que el objeto es un bien ya sabemos nosotros que el medio los medios de trabajo son aquellos instrumentos herramientas y todas aquellas cosas que se puedan utilizar para transformar los objetos no sé no sé si está claro gracias licenciado sí mucho más claro gracias ok si yo voy a hacer ¿qué? mis mascarillas yo ya sé que voy a hacer mascarillas puedo elaborar las mascarillas pero ¿qué necesito? necesito si son de tela son de tela necesito mi máquina necesito mi hilo esos son los medios que yo necesito para poder elaborar el bien que necesito realizar o el bien que necesito hacer preguntas lic perdone eso se podría hablar así como con el petróleo que o sea está el petróleo pero para poder hacer la gasolina pues se necesitan máquinas para poder procesarlo o algo así así es así es lógicamente esa maquinaria alguien la alguien la va a utilizar o no ese es el humano el que transforma pero para que el humano pueda transformar necesita de maquinaria necesita de herramienta pues a esa a esa herramienta es lo que se le conoce como medios de trabajo o sea todos aquellos componentes que usted necesita para poder crear bienes dentro de los medios de trabajo aparte de los de las herramientas los instrumentos la maquinaria todo lo que a usted se le puede ocurrir se necesitan instalaciones porque necesita un lugar donde poder transformar es decir toda aquella infraestructura necesaria para poder llevar a cabo su trabajo y poder elaborar poder transformar la naturaleza meter toda su acción o sea su fuerza de trabajo a través de su capacidad a través de sus habilidades y lo final que es producir un bien satisfactor de una necesidad preguntas es como como por ejemplo los trabajos de los maquileros de las maquilas pues todo por ejemplo es todo porque si usted trabaja en área administrativa necesita computadora necesita de ciertas cositas para poder hacer todos para realizar nuestro trabajo necesitamos de ciertas herramientas para las mamás que se dedican a la cocina y todo necesitan de instrumentos si van a hacer comida ¿qué necesitan? necesitan su estufa necesitan ingredientes necesitan agua o sea no sé todo lo que puedan usar para poder llegar al fin último que es que hacer comida para satisfacer ¿qué? el hambre o sea una pregunta sí amigo digamos usted había puesto el ejemplo de las mascarillas ¿verdad? ajá los entonces esos medios de producción que por decir así serían los utensilios los instrumentos esos llevan otros medios que serían la energía el reparamiento de la máquina todo lo incluye si yo le pongo el ejemplo de hacer un plato de comida conlleva varias cosas conlleva los insumos conlleva no sé conlleva depende de lo que ustedes quieran cocinar eso las mamás me pueden corregir las damas para pintarse las uñas ¿qué necesitan? tener su pintura tener paciencia ¿verdad? para poderlo hacer o sea para elaborar cualquier acción que nosotros podamos desarrollar siempre necesitamos nosotros siempre necesitamos nosotros de algún instrumento para poder confeccionar todos esos instrumentos incluyendo el lugar donde se va a trabajar todo eso eso serían los medios de trabajo ¿verdad? sí porque donde lo va a hacer es la infraestructura propiamente ¿verdad? y los medios de producción es lo que se va a hacer con esos medios de trabajo los medios de producción en general los medios de producción en general recuérdese conlleva el objeto que es el bien donde recae la acción del hombre y el medio con el que usted lo va a realizar el fin último que es generar un bien satisfactor de necesidades ok ahora sí me queda claro gracias bueno y ahí seguimos nosotros con otra categoría más que son las relaciones sociales de producción que tenemos cuando hablamos de relaciones sociales de producción eso se dan meramente en el campo de la producción o en el campo del trabajo si ustedes lo quieren decir las relaciones de producción son aquellas que se estrechan de humano a humano es decir para poder producir todos tienen diferentes todos tienen diferentes aptitudes por ejemplo la compañera hablaba ahí de maquila entonces en la maquila pensemos llegan por ahí llega tela alguien corta esa tela alguien hace el patrón para ver qué tipo si va a ser blusa si va a ser mi camisa o va a ser playera alguien cose la alguien cose la la tela alguien le pega los botones alguien revisa la calidad si es playera si es camisa o si es blusa alguien empaca la la camisa y alguien la mete a a caja alguien la sube al contenedor o sea es una serie de etapas o sea las relaciones sociales de producción resumiendo son todas aquellas relaciones que los hombres intercambian sus diversas capacidades o actividades para la consecución de un bien o sea estas relaciones de producción van a depender de las exigencias de la cooperación y de la división del trabajo porque eso es bien importante cada quien hace una función distinta en su trabajo o no todos trabajan cosas distintas no sé si me explico ¿se puede decir que es trabajo en equipo licenciado? es trabajo en equipo pero así la vamos a resumir como estudiantes de economía son todas aquellas acciones que establecen los hombres en el proceso productivo para la elaboración de bienes y servicios y que están en función de una división social del trabajo al decir una división social del trabajo se refiere a que cada quien tiene un papel específico en esa relación social que se da unos van a estar meramente en el campo productivo otros van a estar en el campo administrativo como lo decía la compañera que los dos son importantes o sea cada quien juega un papel si ponemos el caso de la maquila alguien corta alguien hace el patrón alguien cose alguien empaca etcétera no sé si estamos bien ahí si licenciado así es no sé si tienen alguna duda jóvenes no y luego teniendo más o menos la idea que es lo que venimos viendo nosotros de todas esas categorías entramos nosotros a lo que es propiamente un modo de producción entonces el modo de producción pensemos son son todos aquellos estadios todos aquellas etapas que ha vivido la sociedad al decir que todos aquellos estados o todas aquellas etapas que ha vivido la sociedad podemos pensar nosotros en recuérdense cómo desarrolló la sociedad cómo se creó el estado primero se dieron hordas primero se dieron hordas existió la comunidad primitiva la comunidad esclavista el modo de producción feudal el modo de producción capitalista el modo de producción socialista o sea que el modo de producción no es más que todas aquellas etapas o todos aquellos estadios que ha vivido la humanidad no sé si me explico o alguien me pueden me agarró la idea que es un modo de producción la verdad no lo entendí muy bien licenciado va entonces ahorita le voy a explicar podríamos decir que es un procedimiento si creo que es como un proceso de desarrollo así es de las fuerzas productivas licenciado es por los objetos y los medios todo ahí entra todo se acuerdan que el avance la diferencia entre una y sociedad y otra se debe por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas se recuerdan que es el es el motor de desarrollo de una sociedad podemos decir nosotros no sé si aquí se entiende más y lo desmenuzamos las relaciones sociales de la el modo de producción son todas aquellas relaciones sociales de producción asentadas en las fuerzas productivas con un determinado de nivel de desarrollo agarraron la definición la voy a decir despacio son todas aquellas relaciones alguien que apague ahí su micrófono por favor decimos nosotros las relaciones el modo de producción son todas aquellas relaciones sociales de producción asentadas en las fuerzas productivas con un determinado nivel de desarrollo hasta ahí porque ya explicamos que son las relaciones sociales son las que establecen los hombres en el proceso productivo en la base económica ya definimos nosotros que estas relaciones sociales de producción están asentadas en las fuerzas productivas ya definimos nosotros que las fuerzas productivas es el motor de desarrollo de una sociedad y por qué decimos que es con un determinado nivel de desarrollo porque todas las sociedades son distintas es decir Guatemala no es igual que México ni Estados Unidos es igual que México Guatemala Guatemala no está igual que Salvador Salvador no es igual con Honduras y viceversa todas tienen un nivel de desarrollo diferente o no les pregunto a usted es así como que vamos a poner en comparación la empresa Coca-Cola con la Pepsi todas tienen como que la misma idea pero no son lo mismo no es lo mismo o sea todas las sociedades mejor dicho un país es distinto a otro económicamente hablando un país es más rico que otro o un país es más pobre que otro se entiende ahora que ese es un modo de producción ahí les di la definición pero para poder entender ustedes esa definición no vayan olvidando sus conceptos anteriores para este caso relaciones sociales de producción y fuerzas productivas porque las fuerzas productivas que representan el nivel el nivel de desarrollo de una sociedad que es el motor eso es lo que hace diferente un país de otro y perdone con todo eso nos podemos apoyar con el libro ¿verdad? así es mi estimada que ya de todo lo estoy leyendo y si cabales todo lo que usted está explicando entonces ya vamos a mandarles material también porque si les vamos a mandar su material para los que no pueden adquirir su libro ya voy a preparar no importa la edición que tengamos no no importa amigo lo importante es que tenga de donde agarrarse y si no pues va a tener que buscar en zangul un poquito ¿verdad? eso nos importa de todos modos aquí nos ponemos a explicar ¿verdad? la idea es explicar si tienen lectura saquenla de donde puedan les tengo que mandar hoy el programa les voy a mandar porque se recuerdan de un trabajo espero ya estén integrados en grupo yo voy a sacar el listado de 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 los temas que van a desarrollar pequeños yo voy a seguir avanzando el día lunes y posiblemente el día miércoles ya pasan los primeros grupos que les vamos a dar unos ¿qué? de 7 a 8 minutos para que me expliquen el pensamiento económico que yo necesito y ahí vamos a hacer los los primeros intercambios de de conocimiento e investigación que ustedes realizan perdón licencia una pregunta actualmente ¿cuántos integrantes pueden ser por grupo? es optativo yo diría que si pueden mantener no más de 12 grupos sería lo ideal porque entre menos para este trabajo yo creo que no me recuerdo si son 12 temas o los que yo podría sacar porque es una unidad es toda la parte histórica de las corrientes del pensamiento económico entonces yo les voy a mandar yo voy a preparar primero los temas lo voy a hacer hoy de una vez se los voy a mandar a los dos a la compañera y al compañero y en base a eso comenzamos a preparar de una vez los grupos para que se comiencen a preparar pero eso lo voy a hacer de una vez el día de hoy Lick disculpe yo tengo una pregunta si amigo yo no pude estar en la clase del día lunes porque se saturó todo y pues no no pude estar entonces no sé si usted también grabó esa clase y si nos la podría brindar a los que no estuvieron para ponernos al día oficialmente está grabada pero Lick si quiere yo les envío lo de YouTube porque ahí está grabada yo creo que la pasamos pero en la página en el grupo de la sección de normal va pero miren de todos modos si ustedes se dan cuenta lo que detallé lo poco que hablé en la clase anterior se los volví a retomar el día de hoy sí casi todo lo repitió es lo mismo entonces con esta primera clase es suficiente ahí se las voy yo les voy a preparar el audio yo se los mando de una vez lo voy a subir en Classroom lo voy a subir en Classroom y les voy a mandar pues se los voy a mandar lo voy a convertir a MP4 para que lo tengan ustedes también en el chat grupal ¿les parece? Sí yo les voy a mandar el código también yo se los voy a mandar todo gracias Lito bueno les deseo feliz noche amigos porque ya me tengo que prepararme a las 7 me toca la otra clase feliz noche licenciado feliz noche licenciado hasta la última gracias licenciado